y muy buenas soy Axel de Zococity.es y como habéis visto anteriormente en el último vídeo del Powerbeats 3 os había comentado que en breves iba a analizar el Beats X que es el ultimísimo auricular de la marca Beats que pertenece a Apple y que como se puede ver en la caja ya de por sí tiene un diseño que es totalmente distinto es la primera vez que pruebo un auricular que tiene básicamente esta forma en la que las dos cápsulas están unidas por medio de un cable entonces bueno os voy a enseñar un poco las características principales que tiene el unboxing como ya os he comentado en anteriores ocasiones de la marca Apple siempre es muy característico tiene todo tipo de detalles muy enfocado sobre todo al marketing a la experiencia de usuario y la verdad es que deleitan mucho la vista y la sensación de que bueno hemos pagado por algo que vale totalmente la pena aquí vemos vale este es el auricular y luego tenemos los accesorios que la verdad es que se echarían falta que hubiera tenido un surtido un poco más completo vale tenemos pues eso las dos almohadillas del auricular luego otros tres pares más son cuatro en total y aquí tenemos dos pares más de sujeciones que esto va introducido en las cápsulas que esto os lo enseñaré a posteriori por supuesto tenemos el logo de Beats y frases inspiradoras por todas partes tenemos el cable y esta es importante resaltarlo vale tenemos una funda que esta funda no tiene ni cremallera ni botones ni nada es decir podemos meter el auricular con sus accesorios y tal lo que pasa es que si hacemos un mal movimiento se nos van a poder caer lo bueno es que al menos va a ser resistente al agua y está hecha en un buen material y bueno para también quien quiera saber un poco más aquí tiene manual de instrucciones la guía rápida y por supuesto pegatina de beats para quien quiera hacer un poco de publicidad vale pues vamos a lo más importante de todo como os mencionaba este es el modelo beats x que es un diseño totalmente distinto a todo lo que han hecho hasta ahora como podéis ver tenemos los dos auriculares valer que a pesar de ser un auricular bluetooth están unidos por medio de este cable tan largo que tenemos aquí el cable al fin y al cabo lo que tiene es la unión de los auriculares conjuntamente con la batería y los controles remotos entonces al final no solamente es un tema estético de comodidad sino que tiene realmente es la base de los auriculares los auriculares de beats hasta ahora tenían unos diseños muy muy específicos vale teníamos por un lado el power beats que era un auricular que tenía una sujeción para la oreja y luego tenía una especie de enganche vale que era lateral y ahí se nos apoyaba por otro lado teníamos el diseño del airpod que era una especie de auricular semi de botón vale en este caso tenemos una cosa que sería realmente algo intermedio entre lo que sería el airpod y también un jayber los auriculares jayber son muy famosos en estados unidos sobre todo porque han sido de los primeros en que han incluido una silicona que se pone para en el interior del oído para que se sujete mejor para que os hagáis una idea el auricular jayber es sobre todo conocido por este enganche que tenemos aquí y que en este caso con el beats x lo han hecho de forma que podemos quitarlo y ponerlo por eso digo que es un intermedio entre lo que sería el airpod de apple y lo que sería el auricular bluetooth de jayber como os decía un diseño un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con auriculares beats el cable tiene todas las funcionalidades y se apoya en el cuello vale esto es una cosa que hay que destacar es un cable que se apoya en el cuello no va en la cabeza y la verdad es que cuando le llevas un tiempo puesto no se nota en absoluto no se puede saber si se cae si se mueve nada porque pasa totalmente desapercibido entonces cuando no escuchamos música o queremos quitarnos auriculares no tenemos que preocuparnos podemos simplemente dejarlos caer y van a apoyarse en nuestros hombros aparte tienen el imán magnético entonces no solamente se va a quedar sujeto en el cuello por este cable sino que también va a ser por la parte magnética de las cápsulas gracias a estos enganches que tenemos aquí este se convierte en un auricular totalmente in-ear se introduce perfectamente en el oído y con estos enganches de silicona quedan muy sujetos no se caen vale el tiempo que los he estado usando el agarre es bueno son cómodos son flexibles y son excelentes para hacer deporte aunque esto tiene una sorpresa que os comentaré después en el auricular izquierdo tenemos el control remoto que tiene básicamente las funciones típicas vale subir bajar volumen cambiar canciones play pausa y en la parte posterior el micrófono para el manos libres y las llamadas a diferencia de otros auriculares bluetooth en este caso el micrófono sí que funciona bien esto también es normal porque muchos auriculares deportivos tienen el micrófono en la parte posterior de la cabeza en este caso como lo tenemos más o menos coge esta forma vamos a tener prácticamente a la altura de la boca luego en estos adaptadores que tenemos aquí que son dos en uno tenemos básicamente la conexión lightning para cargarlos y en el otro tenemos el botón de encendido y apagado el bits x forma parte de la nueva gama de modelos de bits que cuentan con el chip w1 de bajo consumo y al igual que los airports que los power bits y de la última gama cualquier dispositivo de apple lo reconoce automáticamente sólo hay que encenderlo nos sale la pantalleta como se enseñe en el vídeo del power bits y lo sincronizamos inmediatamente por otro lado con este chip el w1 que es de bajo consumo con el bits x alcanzamos 8 horas de batería es una pena porque con el power bits son 12 horas pero bueno también hay que decir que el power bits las cápsulas que tiene son más grandes entonces puede almacenar más batería en este caso son 8 horas y eso sí a destacar que también tiene el quick charge de apple que es para cargar muy rápido en situaciones de emergencia con sólo 5 minutos de batería tenemos hasta dos horas de música esto es muy bueno en situaciones de emergencia por otro lado a pesar de que son auriculares que la experiencia de usuario se maximiza normalmente con dispositivos de apple en el caso del bits x con android también funcionan perfectamente y responden a todos los controles gracias al control remoto no es lo mismo por ejemplo con el airpod de apple el inalámbrico vale que es ella así que se necesita un dispositivo de apple pero bueno sobre todo lo más importante el sonido es un sonido de graves como toda la gama de bits suena muy bien vale no no hay ninguna queja para lo que es un auricular bluetooth y sobre todo enfocado en la gama de los 150 euros y para hacer deporte entonces un sonido bueno me ha gustado con graves aislan excelentemente esta es una cosa a destacar porque con el power beats tuve un poco de problemas con el tema de aislamiento así que ya os digo que vais a disfrutar bastante la música a pesar de que haya muchas alternativas también y aquí viene lo realmente sorprendente cuando yo veo un auricular así que es bluetooth y sobre todo que es sin ear con la sujeción de silicona lo primero que me viene a la cabeza es auricular para hacer deporte pues en este caso todo lo contrario porque el bits x sorprendentemente no es resistente ni al agua ni al sudor es algo que es un poco extraño teniendo en cuenta que como os digo estas formas son siempre destinadas a hacer deporte entonces me queda un poco la duda de cuál es exactamente el uso que se le podría dar a un auricular que cuesta 150 euros y que prácticamente tiene todas las características de un auricular para llevárnoslo a correr al gimnasio y demás pero bueno en cualquier caso a mí me han gustado es un auricular que a pesar de que no resista agua y sudor yo lo utilizaría para hacer deporte así que ya os digo que es una buena elección más que el power beats desde luego que sí que me ha gustado entre ellos dos entonces ya sabéis si tenéis cualquier consulta ya que los he probado a pie de vídeo darle al like por favor muchas gracias hasta el próximo vídeo